Todo el amor que sentí por vos Ya se ha alejado Como una flor que se marchitó Y solo se ha quedado Eso ya pasó, se han ido de aquí Momentos durados Solo me encuentro con mi soledad Y mi corazón gritando ¡Sálvame! Que no quiero estar así Quiero poder verte Y volver a ser feliz ¡Sálvame! Que no quiero estar así Quiero poder verte Y volver a ser feliz Todo está dicho en mi corazón Que hoy está quebrado Fue por el amor que se fue de aquí Y solo me ha dejado Sé que pasará Pronto pasará Y estaré hasta algo Y no sentiré esta soledad Que me está matando Que me está matando Sálvame Sálvame Que no quiero estar así Quiero poder verte Y volver a ser feliz Y volver a ser feliz ¡Sálvame! 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 Gracias por ver el video